se ha retirado la armadura justa en el momento en el que iba a montarme por favor decidme no puedo moverme no puedo moverme madre mía me estoy cargando el juego aquí un protector ventas y porra de seguridad no lo quiero esto es algo que se pueda coger no cóctel molotov sí llévatelo a ver se puede cruzar o no si no bueno se puede ir por la parte de abajo hay aquí un coche de los bomberos estrellado y allí se ve una puerta de vamos a mirar la puerta aquí me ha llamado la atención fuck un inyector inyector yo no lo suelo usar me gustaría hacerme alguna vez alguna build que lo use en plan ver si se le puede meter dardos curativos que dispararles a aquellos que queramos ayudar llave del puente este hello madre mía no vayáis a soltarme alguna chapilla eh ganador de oro si me caigo abajo va a ser un fail tremendo o sea no yo creo que entro en lo que no sé si la reserva armadura cabe por ahí o sea estoy dentro estoy dentro debería haber puesto una encuesta o haber hecho aquí el corte del vídeo tiene que haber un buen loot aquí joder no me da ni el ni la perquesa de encontrar medicamentos una guitarra acústica tío para que quiero yo eso para rompérselo a alguien en la cabeza vale sin problema un banjo voy a tocar aquí el banjo que os parece está puesto para eso afinado regeneración de puntos de acción más 25 no sabía yo eso por cierto la máscara de gas me está restando 4 de percepción ahí es nada continuemos es que es falso esto vete esta joder no sé si quiero que continúe por arriba voy a asomarme a ver que hay por la parte de arriba estimulante musculina ahí ven cabrón que me vas a tirar abajo cállate tú vale puente de new river gorge oeste ha pasado de frenada ¿no? ha pasado de frenada ¿no? vale vale pues si era la llave este la que yo tenía o sea esta es la parte oeste yo podría haber abierto la otra puerta en el momento que que adquirí esa llave tendría que haberme dado la vuelta y y volver a tratar de abrirla pero yo que sé para qué silla de jardín de madera muy bien lo tendré en cuenta a la hora de hacer mi mi camp nómada a ver si encuentro los planos para la tienda de campaña en mi partida de pc esos planos los compré no sé dónde pero lo recuerdo que los compré en algún sitio cow spot scrimmary dame tu pasta de dientes vale parece que esto es necrófago necrófagolandia ¿eh? cadáver de Amy Kerry con una pistola automática ¿podré usarla? nivel 5 sí tengo 32 balas gastaremos la munición y tiraré la pistola a tomar por culo todo lo que coja lo puedo vender ¿no? en el primer comerciante que me encuentre pero no se ve nada sin el pit boy eh quería helado sabor pitufo por favor vale una hostia con eso ya ya acaba con él ya acaba con él pegamento mágico mira aquí hay otro banco de trabajo para reparaciones a ver si hubiese por aquí otro taller me vendría muy bien thank you la de x vale demasiado ruido se ha retirado la armadura justo en el momento en el que iba a montarme por favor decidme no puedo moverme no puedo abrir el pit boy no puedo moverme no puedo ni apagarlo siquiera no esto está bugueado madre mía me estoy cargando el juego ¿eh? debe ser de cargar bueno dejaremos el servidor bueno volvemos al mundo bugs apocalíptico te pedí un helado de nube y no no me lo hago gut rack vale y esta es la holocinta que he puesto antes pero no se reproducía ahora sí ayer hablé con Sheila acerca de buscar algo de comida me dijo que me daría información sobre un sitio si cogía para los dos acepté y me señaló un viejo edificio cercano repleto de unas máquinas las que preparaban algo que llamó crema nunca había oído hablar de ello pero me prometió que sabía bien e impediría que nos muriésemos de hambre según sus instrucciones lo único que tenía que hacer era pulsar un botón y las máquinas empezarían a producir botellas lo que no mencionó fue que sería tremendamente ruidoso y atraería a todas las criaturas que pudieran oírlo tuve que darlo todo para enfrentarme a los bichos que infestaron el edificio a duras penas conseguí salir de allí con vida si alguien encuentra esto que le diga a Sheila que me voy a quedar con todas las putas botellas de crema la próxima vez que vaya ella molaría que hubiese un efecto del estado de tu personaje en el cual te dijese lava tu servo armadura que huele peste porque la has estado usando durante mucho tiempo seguido o algo así sin repararla y hubiese que en una estación de servo armadura hubiese que lavarla también hubiese una opción aparte de reparar las protecciones que hubiese otra opción que fuese lavar o limpiar las protecciones bueno vamos a... sí, aquí había un alijo en esta gasolinera red rocket hora del té vamos a hacer el evento me complace anunciar que las calderas de la tetera gigante vuelven a estar hasta arriba eso significa que mi mezcla especial empezará a hervir en breve si le apetece una buena taza cuantos más seamos mejor muy bien hay que proteger la tetera esta de oleadas de enemigos como no os enseñé el evento en mi partida de la beta pues os la voy a enseñar ahora muy bien vamos allá las calderas se están calentando llega la primera oleada de criaturas no les gusta lo que viene ahora qué pena más vale que se ante con ojo vale hay tres partes que había que proteger si mal no recuerdo una de ellas es esta tubería de aquí vale vale allí no hay nadie atacando hay alguien aquí atacando no arriba a la derecha veis que salen tres barras de salud una de ellas está bastante tocada que estas criaturas estuvieran acostumbradas a estas alturas las calderas indican que la temperatura del agua es de 33,7585 grados aún queda mucho para hacer un buen té no hay que apresurarse zape zape juraría que cuando jugaba a la sesión de la beta esa última osea se cuando hice este evento la primera vez había un montonazo de garrapatas ratas radioactivas mutarachas todos ahí llega la tercera oleada venga me estoy aburriendo hay que repetir a una deshonra como la violencia para conseguir una buena taza de té ¿a dónde vamos a parar? solo se acercan crías de chupasangre y cosas por el estilo eh me ha dado una miseria ok creo que creo que el traje protector puede estar si está donde creo que está que creo que está en la planta poseído el traje protector debería estar por ahí en una de las partes del exterior de arriba vamos a ir a por ese puñetero traje calcinados hola escopeta de corredera bueno contaremos con que haya un taller ahí dentro mmmm que me está diciendo hay otra forma de entrar a este sitio vamos a ver si por aquí se pudiera acceder se ve una mierda mira una revista vida del scout 6 ohhh scouts life bueno a ver si se pudiera subir a lo alto desde estas pasarelas de metal yo solo quiero el solo me interesa el traje protector vale aquí hay un terminal que también requiere un nivel de hacking mayor que el que yo poseo soy de nivel 1 soy de nivel 1 que toma ta otro problema es que si paso por al lado del sitio donde spamea el traje ese y no esta yo como no se el sitio exacto no voy a hello hello estáis haciendo aquí una barbacoa no a ver aquí dentro si esta aquí joder el traje protector bien 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 guay próxima vez que tiren una bomba nuclear se acabaron las camemas muy bien sí y suscríbete si lo v lo Gracias por ver el video.